Bueno, pero desde el siglo XIX, desde el final del siglo XIX, se sabe que en las células que ya sabíamos que forman los células, o a las células, entran cosas. Tiempo después se descubrió que las fronteras de las células, el cuerpo y la célula, estaban formados por típidos, ramas, que limitan, primero le dan cuerpo y forma a los seres vivos, y además los separan del entorno. Pero no solamente los separan del entorno, sino que les permite comunicación con el entorno. Si recordamos, los seres vivos, desde un punto de vista termodinámico, son sistemas abiertos. Como estemos abiertos, entonces, presentan salidas y entradas de materia y energía. Entra materia, sale materia. Entra energía, sale energía. Pero esa materia y energía, por un lado, no entra indiscriminadamente. No entra toda la materia que tiene el entorno, no entra al entorno. Imagínense, a veces entran cosas que uno no quisiera, como balas, flechas. Y entra energía, a veces entra mucha energía, más de la que tiran, y a veces salen más de la que tiran para seguir siendo esos seres. Para mantener lo que, a principios del siglo XX, descubrieron los sociólogos, que es un concepto ya un tanto superado, homeo-tasis. O sea, quedarse igualito. Homeo es igual, tasis es igual. Está igual, no cambiar. Bueno, con la pena, los seres humanos cambian. No más, que bueno, que cambian. Imagínense, se me hicieron los peores que eran, así, a lo que no cambian. Bueno, hay gente que puede ser que no cambian. Y eso presenta una fuerte amenazas. Pero estos cambios dependen de esta central salida. No son indiscriminados. Alguna de esa materia, presenta carga eléctrica. Otra no. Pero, ¿para qué ente tiene que pasar a través de estas barreras hidrofóbicas? De los líquidos. Han intentado disolver glúrubes, sodio, sal de cocina, en aceite de cocina. No se quedan los cristalitos ahí. No se separan las moléculas de glúrubes, sodio, y luego los iones, sodio y glúrubes. Si los ponemos en aceite, a diferencia de cuando los ponemos en agua. Las paradas no son solubles, los iones, en medio cirrófóbico. Sin embargo, de repente, hay gente que pasa la frecuencia. De repente nos dan calandres. Y va uno con el médico y le dice al médico, a uno que tiene calandres, porque a uno le falta comer. Uno debe comer plátano. Más plátano. Tiene mucho potasio. Bueno, el potasio, el potasio suele ser un ion. Cuando se condena, si yo tomo potasio o tomo plururo de sodio, el contacto con el agua, la saliva, disuelve y disocia el plururo, el glúrubo y sodio. Y eso luego, el plururo de potasio, por eso, se minimiza en algunos casos. Cuando no se sienten los plátanos, entonces no le dan cualquier plururo de potasio. Debe tener fusión adentro de la célula. Resulta que los iones son insolubles en medios cirrófóbicos. ¿Cómo caramba se mete el potasio a través de la membrana si no puede pasar a través de los índios por los hidrófóbicos? Pues agua pasa por mi casa. Bueno, el agua también. Si es hidrófóbico, quiere decir que no le gusta el agua. Fobia. Terror. De agobos, el dios del miedo. No es miedo, sino es una repulsión electrostática. Una baja atracción electrostática. La única repulsión electrostática es aquella entre cargas iguales. Es más bien una extremadamente baja atracción de interacción electrostática, que es la hidrofobicidad. Es decir, el agua y los hidrocarburos no se mezclan porque no interactúan. Es muy débil esa interacción. Debido a que los hidrocarburos no presentan cargas eléctricas significativas. Y aún las cargas parciales son demasiado pequeñas para poder aprovechar la ley de cora. Bueno, la interacción depende de la fuerza electrostática y esa es la que viene la ley de cora. Pues, ¿cómo es que pasa el agua a través de las lunas? Yo le puedo preguntar en esas enseñanzas clásicas. Por ósmosis. Bueno, la ósmosis es un fenómeno físico. El movimiento de solvente a través de una barrera. Y no del solvuto. De donde hay poco solvente a donde hay mucho solvente. No es al revés. De donde hay mucho solvente a donde hay poco solvente. De donde hay muchos solutos a donde hay poco solvente. Entonces, el hecho es que la ósmosis es simplemente la descripción del movimiento. Pero uno me dice, ¿cómo pasa? Desde tiempos de Rink. Sabía que el agua entraba a las células y salía de las células. Se conoce la plasmólisis y la turgencia. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se disuelve el agua a través de la membrana? Bueno, fue un tema de investigación, primero en bioquímica y luego en biofísica, por más de 100 años. Y apenas en los últimos 10 años entendimos que eran proteínas de membrana, anfipáticas, transmembranales, que permiten el paso del agua a través de foros o canales. Y fue tan importante este hallazgo que fue tan importante este hallazgo que fue tan importante este hallazgo que a los descubrimidos que les dio en el primer momento. Y no lo que pasó es el objetivo de medicina edición. Es la medicina óficina. ¿Bien? Entonces, otro aspecto de la trascendencia de la bioquímica. Por fin entendemos cómo pasa el agua a través de las membranas. A través de canales que están formados por proteínas. Ahora, hay muchas formas en las que las proteínas se pueden formar. Hoyos en las membranas. Pero no son hoyos que peinan en el paso de cualquier cosa. Si no, la célula no podría mantenerse viva. Bueno, se le mete todo y se sale todo. La entrada y salida de materia en los sistemas abiertos, llamados seres vivos, está regulada. Está controlada. Porque incluso esas entradas y salidas de materia y energía le permiten relacionarse con su entorno y relacionarse con otros seres vivos. Es decir, estas salidas y entradas de materia y energía son información. El que entre mucho dice algo, le significa algo al organismo. El que sale mucho o poco le significa algo al organismo. Para que entonces lleve a cabo algún cambio metabólico. Los seres vivos son sistemas informáticos. Anteriores. ¿Bien? Y esos fenómenos informáticos están regulados por las proteínas de membrana. De ahí la importancia de estudiar cómo funcionan y cómo regulan los procesos físicos de las células. Por ejemplo, también, quizá, vieron en secundaria, en preparatoria, o en los cursos de la universidad, los fenómenos celulares, por ejemplo, de endocitosis y exocitosis. Aquellos en los cursos de la membrana se pliegan para tomar, por ejemplo, alimentos. O excretar los procesos físicos de cambio de forma de la membrana están regulados tanto por proteínas que están en la membrana, sino que pueden tener asociados, sino que pueden tener asociados, a veces líquidos. Entonces, hablamos de tipo proteína. O a veces azúcares. A veces los líquidos de la membrana están unidos a los mismos líquidos de la membrana. Hablamos de tipo proteínas o de glucoproteínas, que son los líquidos, los frutas que están unidos, por enlaces típicos al poliféptico. O hablamos de glucolíquidos, cuando los líquidos de la membrana están unidos en el glucopolar. Esas cosas son las que funcionan como antenas para interactuar con las cosas que deben entrar a la célula. Esos mecanismos de regulación, de interacción, entre proteínas y proteínas, entre proteínas y carbohidratos, o entre proteínas y ácido no, también son temas. Y por lo que vemos ahorita, un buen pedazo. ¿Qué he encontrado en ustedes? En esa intervención que hicieron en estos minutos que se llevan fuera del aula. A ver, comenzamos por acá. A ver, por aquí. De la regulación de procesos micrófilos y celulares, algo que se llama el sistema de gestión de los conductores moléculares, para saber cómo es el proceso de la vida. Bueno, los canales iónicos mencionabas. Los canales iónicos, ya lo pusimos. Legado de proteínas. ¿Qué más decías? Pases moleculares de reconocimiento. Pases moleculares de reconocimiento. ¿Dónde encontraste esa información? No apunté la información. Lección número 2. Siempre que se hace una investigación. En este caso fue una investigación documental. En mis tiempos, la investigación documental se remitía a libros y revistas. Yo, no. Le damos a la biblioteca y a la hemeroteca. Y a veces aquí no encontraba uno nada. La biblioteca empezaba. Entonces, tenemos que tomar algún tipo de transporte para llegar a la universitaria, o a Zapateco, o a Centro Médico, a las bibliotecas para buscar información. Hoy en día, se van a la nube. No andan en las nubes. No importa cuál sea la fuente de información, uno siempre debe anotar la referencia. ¡Gracias! Vean. Le damos a la descriptions puntual. ¡Gracias! Gracias por ver el video.